Seguimos con los vídeos de La Conquista de México y de Hernán Cortés. Por el canal ya tenéis alguno, si os interesa el tema os recomiendo que os suscribáis. Y en este vamos a ver si los personajes de la serie Hernán se parecen a los personajes históricos. En primer lugar vamos a empezar por el protagonista, Hernán Cortés. Hernán Cortés en el periodo que cuenta la serie, entre el 1519, 1520, 1521, La Conquista de México, tendría alrededor de unos 35 años. Digo alrededor porque en realidad desconocemos la fecha exacta de su nacimiento, no sabemos siquiera el año. La mayoría de autores hablan del 1485, pero no sabemos ni el día ni el año exacto. Y entonces aquí creo que encontramos el primer error, si queremos llamarlo error, porque el personaje de la serie creo que aparenta mayor edad. Lo bueno que ocurre con Cortés es que fue un personaje famoso ya en su época. Se hicieron varias biografías y la gente reconoció La Conquista de México como una gran gesta. Y gracias a ello contamos con múltiples relatos, tanto escritos como algún registro gráfico, sobre el aspecto físico de Cortés. Primero vamos a fijarnos en uno de los libros fundamentales de la historia de La Conquista de México. Si os gusta esta historia, si os interesa, os lo recomiendo, es imprescindible. Lo abras por donde lo abras, encontráis un pasaje extraordinario. Y en el caso de Cortés... No se lo encuentro... Vale, capítulo 204, de lo que el marqués hizo desde que estaba en Castilla. Bueno, Bernal Díaz del Castillo, si habéis visto la serie, protagoniza uno de los capítulos. Cuenta en este capítulo 204. Fue de buena estatura y cuerpo, y bien proporcionado y membrudo. Membrudo es fuerte. Y la color de la cara tiraba algo cenicienta y no era muy alegre. Y si tuviera el rostro más largo, mejor le pareciera. Y eran los ojos en el mirar algo amorosos. Y por otra parte, graves. Las barbas tenían algo prietas y poco ralas. Esto lo vamos a ver en varias descripciones que coinciden. Parece ser que Cortés tenía poca barba. Y tenía el pecho alto y la espalda de buena manera. Y era cenceño y de poca barriga y algo estebado. Cenceño es delgado y estebado es que tenía las piernas un poco arqueadas. Bernal aporta otros detalles como que tenía una cicatriz en la barbilla debajo del labio. Dice... Oí decir que cuando Mancebo, en la isla española, fue algo travieso sobre mujeres y que se acochilló algunas veces con hombres esforzados y diestros y siempre salió con victoria. Esto también es algo que coincide en todas las fuentes. Y es que Cortés era un personaje bastante mujeriego. Y tenía una señal de cuchillada cerca de un bezo de abajo. Que si miraban bien en ellos se le parecía, mas cubríaselo con las barbas. La cual señal le hicieron cuando andaba en aquellas cuestiones. Bueno, pues Bernal cuenta que Cortés tenía una raja bajo el labio inferior. Alguna pelea a navajazos. Y bueno, Bernal sigue con aspectos más de la personalidad, de la forma de comportarse. Aquí, por ejemplo, habla en el siguiente párrafo que tanto en el comer como a la hora de hablar, como la forma de vestirse, daba señales del gran señor. Los vestidos que se ponía eran según el tiempo e usanza. Bueno, incluso llegar, escribir alguna medalla que tenía y demás. Recomiendo mucho este libro. Como os he dicho antes, varios autores coinciden en la barba poco poblada que tenía Cortés. Y luego también en la estatura. Hablan que no era ni alto ni bajo. Una estatura mediana. Además, con Cortés tenemos la inmensa fortuna de contar con un retrato de alguien que lo vio en persona. Del pintor alemán, Christoph Beiditz. Que coincidió con Cortés en 1529. En el primer viaje de regreso que hizo Cortés a la península. Por cierto, este mismo pintor también tenemos una serie de grabados de nativos que trajo Cortés en este viaje de 1529 a la península. Como esta de unos jugadores de pelota. Pero recordemos que este retrato está pintado una década después de la conquista. O sea, ya con un Cortés bastante más maduro. Y este retrato también ha sido el modelo en el que se han basado muchos de los retratos posteriores. En lo que sí que coinciden varios autores. Tanto el primer biógrafo de Cortés, Marineo Siculo. Como Francisco López de Gómara. El capellán que estuvo con Cortés durante los últimos años de vida de éste. Es que tenía el pelo algo rojizo. Algo claro. Posiblemente castaño. Pasamos al otro gran protagonista de la serie. A Moctezuma. Y aquí ya empezamos a tener problemas para encontrar un retrato fiel del personaje. Antes de la llegada de los europeos. Los mexicas y las poblaciones mesoamericanas. No hacían representaciones fieles. Un retrato como lo que entendemos hoy en día. Sino dibujos estereotipados. En los que los personajes se distinguían por otros elementos. Por ejemplo. Tenemos representaciones de los distintos monarcas mexicas. Pero no los podemos distinguir por su aspecto físico. Por su cara, por sus ojos, por su nariz, por su boca. Sino por elementos como glifos onomásticos. Por los atuendos. O por el contexto. Así que una vez más. Nuestro salvavidas va a ser el gran Bernal Díaz del Castillo. Bernal lo describió en el capítulo 91. De la siguiente manera. El gran Moctezuma. De edad de hasta 40 años. Y de buena estatura. Y bien proporcionado. Y censeño. Y pocas carnes. O sea, era delgado. Y igual no era ni bajito. Y tampoco muy alto. Y la color. Ni muy moreno. Sino propia color y matiz de indio. Y traía los cabellos no muy largos. Sino cuanto le cubrían las orejas. Y pocas barbas. Prietas. Y bien puestas. Y ralas. Y el rostro largo, alegre. Y los ojos de buena manera. Mostraba en su persona. En el mirar. Por un cabo amor. Y cuanto era menester gravedad. Y hasta aquí la descripción física. Porque luego se adentra en otros aspectos. Como que era muy limpio. Se bañaba una vez al día. Tenía muchas mujeres. Era limpio de sodomías. Dice Bernal. Y como con Cortés. Menciona aspectos como. La vestimenta y demás. Recordemos que Bernal. En estos dos casos que hemos contado. Es de gran importancia. Porque con Cortés. Estuvo. En torno a dos años y medio. Viéndole casi a diario. Y en el caso de Moctezuma. Algo similar. En torno a unos seis meses. En los que le vería frecuentemente. Casi a diario. Luego también tenemos. Otras pinceladas. Sobre la descripción gráfica de Moctezuma. Pero ya en. En testimonios secundarios. Como Francisco de Aguilar. Que dice. Era aquel rey. Señor de mediana estatura. Delicado en el cuerpo. La cabeza grande. Y las narices algo retornadas. Crespo. Asaz. Astuto. Sagaz. Prudente. Sabio. Experto. Áspero en el hablar. Muy determinado. Con estos datos. Tampoco podemos valorar. Si la imagen de Moctezuma. Se ajusta a la realidad. Porque. Lamentablemente. No conocemos. Como fue. Y con la tercera protagonista de la serie. Con Marina. Con Marinali. Con la Malinche. Ocurre algo similar. Apenas contamos con descripciones físicas. Y de las imágenes del siglo XVI. Que encontramos de ella. Y que aparece en algunos códices. Tampoco podemos sacar ninguna conclusión. Así que lamentablemente. De Marina. No he encontrado ninguna descripción. No sé si las hay. Yo he buscado bastante. Y. Ellos hay. En caso de duda. Bernal. Bernal. Antes de dedicarle un capítulo entero. El capítulo 37. Que se titula. Cómo doña Marina era cacica. E hija de grandes señores. Y señora de pueblos y vasallos. Y de la manera que fue traída a Tabasco. Cuenta el origen de Marina. Luego también cuenta. Cómo ha acabado con su marido. Con Juan Jaramillo. Y Bernal reconoce la importancia de Marina. Bueno. Pues en el capítulo anterior. En el 36. Cuentan la. A los españoles. Les regalan. Estas 20 mujeres. Tras la batalla de Zenla. Dice Bernal. Y de las otras mujeres. No me acuerdo bien. De todos sus nombres. Y no hace el caso nombrar algunas. Mas estas fueron las primeras cristianas que hubo en la Nueva España. Y Cortés las repartió a cada capitán la suya. Y a esta. Doña Marina. Como era de buen parecer. Y entremetida. Y desenvuelta. Es decir. Era. 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 Era hábil. Era capaz. Dio a Alonso Hernández. Puerto Carrero. Primo del conde de Medellín. Y desde que fue a Castilla. Puerto Carrero. Estuvo. Doña Marina con Cortés. Bueno. Esto lo vemos en la serie. Como Cortés. Entrega a Marina. A uno de sus hombres de confianza. Porque. Era una de las. De las más guapas. Pero bueno. Lo que respecta a este vídeo. Al aspecto físico. Como veis. Tampoco podemos dar ninguna opinión concluyente. Porque. Porque realmente desconocemos. Como. Como era Marina. Aquí Bernal. Habla de. De buen parecer. Es. La única. Descripción. Y luego. Por supuesto. Nos podemos fijar en. En los códices de la época. Pero como ocurre con el caso de Montezuma. Las representaciones de los códices. No nos permiten. Extraer una descripción física fiable. Vemos como. Por ejemplo. En estos. Marina va cambiando. De aspecto. Tiene más que ver. Con las modas. De la época. Con el estilo español. Con pelo suelto. O pelo. O pelo. O pelo trenzado. Incluso en uno. La vemos representada. Como un personaje rubio. Como uno de los ideales. De belleza. De la época. En Europa. Y en el caso de Marina. Creo que es muy importante. Destacar la edad. Porque. Se trataba de una chica. Muy muy joven. De menos de 20 años. Y hasta aquí este vídeo. Seguiré analizando. Los capítulos. Y contando otras historias. De la conquista de México. Si os interesa cualquier otra serie. O cualquier otro personaje. Lo podéis dejar en comentarios. Y lo más importante. Creo que incluso Bernal. Lo llegó a contar. En uno de sus capítulos. Debéis. Suscribiros al canal.